Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos están escuchando en el día de hoy. Hoy es un día especial ya que vamos a hacer una especie de webinar informativo acerca de la predicción de eventos globales a través del gran tablero Lenoman. Para esto tengo cierta presentación con ustedes en la cual vamos a hablar paso por paso hasta el punto de también identificar el aspecto de tiempo, cuándo podría pasar un evento. Tengo que ser claro de que el Lenoman en este aspecto lo estamos usando en un aspecto experimental, un aspecto en que simplemente lo vamos a usar como una tabla meteorológica o de predicción para hablar de qué posibilidades habría de pasar un evento en ciertos países y cuándo podría ocurrir, ¿ok? So que recuerden que esto es a nivel experimental y que simplemente nosotros vamos a aprender un nuevo tipo de codificación y una nueva manera de interpretar en referencia a este tema cuando hablamos de eventos globales en referencia al Lenoman. Muy bien, hoy nos vamos a embarcar en una odisea a través del tiempo y significado en la cual nos dirigimos hacia la confluencia de adivinación ancestral y la ciencia predictiva contemporánea. En este cruce de caminos, el oráculo Lenoman se alza como un vínculo entre la intuición y la comprensión. Nos vamos a concentrar en la notable empresa de descifrar el arte y la simbología de las cartas Lenoman sosteniendo la creencia de que éstas puedan proporcionar presagios de catástrofes esos eventos críticos que a menudo desafían y definen nuestra existencia. A través de la práctica experimental de codificación inherente del arte de la cartomancia vamos a descentralizar cómo el lenguaje simbólico del Lenoman se entrega asombrosamente con los métodos actuales de pronósticos. Este viaje no es sólo una exploración de la previsión de eventos desafortunos sino también de un testimonio del poder persistente del Lenoman para iluminar aspectos ocultos del futuro como una claridad que desafía los confines de la lógica tradicional. Los objetivos de esta presentación en cuestión al paralelismo entre adivinación y predicción desde aquí el paralelismo entre adivinación y predicción vamos a desentrañar las similitudes entre el antiguo arte de la adivinación y las metodologías contemporáneas de predicción. Vamos a explorar cómo a través del oráculo Lenoman interpretamos patrones y señales simbólicas como un eco del método científico de analizar datos para prevenir acontecimientos naturales o fluctuaciones de eventos. En el objetivo número dos, la calificación de eventos globales o catástrofes. En este caso, vamos a discutir los tipos de catástrofes más comunes como las climáticas, las económicas, las sociales, geológicas y de aspecto religioso simplemente para darte una visión de cómo las cartas del Lenoman se verían en estos contextos. En nuestro objetivo número tres, la codificación especial para el Lenoman. Aquí es cuando realmente vamos a profundizar en cómo nosotros asignamos significados a las cartas para identificar y clasificar posibles desastres. Este proceso es un acto de traducción. Convertimos imágenes en incidentes y simbolismo en escenarios concretos. De manera similar, como un meteorólogo clasifica tormentas o un economista detecta patrones de crisis. Vamos a observar cómo esta técnica se asemeja a las estrategias utilizadas por los profesionales en interpretar señales críticas en sus campos respectivamente. En nuestro objetivo número cuatro, vamos a estar hablando sobre la navegación de un gran tablero en referente al aspecto de catástrofes en como aspecto de lectura experimental. Aquí finalmente vamos a examinar cómo una lectura de gran tablero nos permite visualizar interacciones complejas entre las cartas que reflejan las dinámicas de un evento mundial. Vamos a aprender a leer estas relaciones como si fueran indicadores de variables en un sistema de predicción científica donde cada elemento tiene el poder de cambiar el curso de los eventos. Al cierre de esta sección, no solo habremos ampliado nuestra comprensión de estas prácticas esotéricas, sino que también habremos adquirido una nueva apreciación por su relevancia en el mundo actual. Vamos a preparar esta jornada de una manera en que sea amena y que puedan realmente entender la dinámica de mi locura en cuestión al aspecto de los eventos globales. La definición de la adivinación. Mira, nosotros podemos decir mucho en cuestión a la adivinación. Además de esto, lo que puedo decir de esto que están viendo en esta diapositiva, que es la realización de predicciones sobre asuntos ocultos utilizando percepciones extrasensoriales, rituales, místicos o intervención de fuerzas divinas, sin implicar un razonamiento lógico o de análisis. Además de esto, puedo decir que es el intento de predecir información sobre eventos futuros o cosas desconocidas por medios sobrenaturales. Esto es una práctica esotérica que busca obtener información utilizando capacidades perceptivas, extrasensoriales, la interpretación de señales y patrones ocultos o supuestas intervenciones de seres divinos o espirituales. En conjunto de técnicas, ritos o creencias que afirman pronosticar lo que va a suceder mediante visiones, lecturas de pozos de café, como las cartas, las líneas de las manos, movimientos, las estrellas, etc. O sea, que la adivinación puede realmente ser una práctica sumamente vasta que toman todo el aspecto de lo que es nuestro ser en el aspecto esotérico. Muchos saben que aquí, que la raíz de la palabra de adivinación, especialmente divin, proviene del latín divinos, que significa divino o relativo a los diosos. La idea es que la divinación permita acceder al conocimiento divino sobre el futuro. En el latín, el verbo divinar es decir que interpretar los signos divinos, especialmente a través de la observación de fenómenos naturales como el vuelo de las aves. Segundamente, vamos a hablar aquí sobre la definición de la predicción esotérica. Esto varía entre la predicción científica, ¿vale? La predicción esotérica y la predicción científica son dos cosas muy distintas. Primeramente, la predicción científica consiste en la estimación o cálculo racional de eventos futuros antes de que sucedan, basándose en la observación, en el análisis de datos, en métodos científicos o modelos estadísticos o matemáticos, no precisamente basados en percepciones extrasensoriales, ¿vale? Ese es el método científico. Ahora, la práctica del predecir, en el aspecto de predicción esotérica, la práctica de predecir el futuro utilizando métodos ocultos, rituales o místicos o percepciones extrasensoriales en lugar de un análisis racional o método científico. O sea, que se va más bien al aspecto cognitivo y sobrenatural en la predicción esotérica versus la predicción científica que va por medio de patrones, secuencias y datos que se han colectado científicamente, ¿vale? El intento honestamente de pronosticar acontecimientos a través de capacidades sobrenaturales, la consulta a fuerzas ocultas o a la interpretación de señales y símbolos mágicos, es una que es la que realmente nosotros nos identificamos con esta. ¿Por qué? Porque usamos el tarot o el Lenoman en ese aspecto de conexión divina versus la conexión terrenal, ¿vale? Ahora vamos a hablar sobre el paralismo entre adivinación y predicción. En este aspecto del paralismo de predicción, nosotros vamos a hablar de estos aspectos de patrones y conexiones primeramente, ¿vale? Cuando nosotros exploramos el paralismo entre la adivinación ejemplificada por la práctica del oráculo Lenoman y la predicción de campos contemporáneos como la meteorología, en este caso, o la economía, nos vamos a sumergir en una danza entre lo místico y lo metodológico. Esta danza, rica en complejidad, honestamente, se acompasa con similitudes fundamentales en que entiende más allá de las barreras del tiempo y del espacio, precisamente con el patrón y conexiones. La adivinación a través de las cartas de Lenoman implica descifrar patrones, ¿vale? Siempre que estamos leyendo las cartas vemos patrones en las imágenes, vemos símbolos que se van tejiendo, van tejiendo un relato. De manera similar, la predicción científica, en este caso, busca patrones o datos meteorológicos, económicos o sociales para prever posibles futuros. El arte de distinguir lo significativo de ruido es vital en ambos ámbitos, tanto en la adivinación como en la predicción. Cuando hablamos de simbolismo y datos en la adivinación, con el Lenoman el simbolismo sirve de lenguaje que va más allá de las palabras, donde las imágenes se comunican con la intuición del lector, ¿vale? En paralelo a la predicción científica, utiliza datos como símbolos que los analistas descifran para comprender el panorama más amplio. Tanto las variaciones en la temperatura global como en las flotaciones de los mercados tienen su propia sintaxis numérica que los expertos traducen en consecuencias adicionales. ¿Ven cómo va viendo en paralelo el aspecto del Lenoman, la predicción del Lenoman y el aspecto científico? Es que los métodos tal vez sean variables y similares a la misma vez y los instrumentos igualmente, pero que todos andan con la idea de descifrar un evento futuro, ¿vale? En el aspecto de la incertidumbre y la probabilidad. La incertidumbre es una constante tanto en la adivinación como en la predicción científica. Las lecturas del Lenoman, en este caso, están matizadas por la subjetividad y la naturaleza cambiante de la realidad, o sea, del libre albedrío. Del mismo modo, las predicciones científicas se formulan dentro de los rangos de error y probabilidad. O sea, no hay certidumbre en cuestión al método científico, pero igualmente en el Lenoman o en cualquier cartomancia también a ese aspecto de incertidumbre y de probabilidad, donde se reconoce que se respeta el elemento de lo desconocido en ambos aspectos. En el aspecto de la intuición y el modelo, ¿vale? La intuición es esencial en la adivinación. No tenemos duda en cuestión a eso. Mientras que en la predicción científica, aunque se basa en modelos y análisis, la intuición juega también un papel en la interpretación de los datos complejos y de la decisión de las cuales variables pueden ser determinadas para anticipar eventos. O sea que, aunque nosotros usemos métodos científicos, todavía está ese aspecto humano de la intuición en que si nosotros podemos tomar una probabilidad de un extremo o la probabilidad de otro extremo. Finalmente, tenemos aquí con el aspecto de adaptabilidad y cambio. Una lectura del Lenoman es inherentemente dinámica y las cartas pueden sugerir distintas posibilidades según su combinación y contexto. Pero de igual forma, las predicciones científicas se actualizan con nueva información y contexto y en evolución. Ambos enfoques requieren flexibilidad y están diseñados para adaptarse, reflejando así la naturaleza del cambiante de la realidad. Estos paralelismos que hemos hablado hasta estos momentos subrayan no solo la validez de la adivinación y de su lugar juntos en el método de predicción más tradicionales, sino también cómo ambos pueden complementarse. Reconocer y explorar estas similitudes puede enriquecer nuestra comprensión de ambos mundos. Vamos a hablar sobre la calificación de eventos globales o lo que llamamos el aspecto de catástrofes. La definición de lo que es catástrofes es un evento negativo extremo e inesperado. Es un evento brusco de gran magnitud que altera severamente el funcionamiento normal de una comunidad o una sociedad, causando grandes daños y sufrimientos. Se considera también como un suceso nefasto y trágico que tiene graves consecuencias en la población, en bienes materiales o en el medio ambiente. Igualmente, un acontecimiento devastador y lamentable que produce destrucción y pérdidas humanas, crisis profundas. Aspecto de desastre o calamidad que irrumpe de manera imprescindida y tiene efectos muy negativos. Ahora vamos a hablar del aspecto de calificaciones de eventos globales. En nuestra sociedad o en nuestra humanidad, estos son los más comunes. Hablamos de calificaciones de eventos globales climáticos, la economía, si está bien, si está mal. Estamos hablando igualmente del aspecto social, en que hay divisiones desde géneros hasta ideales. Está la geología, que estamos hablando de eventos geográficos. Y también estamos hablando del aspecto de la religión. ¿Por qué añadí a este aspecto de la religión? Es porque no hay una sola religión. Hay varias religiones con distintos idealismos. Por lo tanto, ¿qué pasa? Que hay veces que, como nosotros sabemos en la historia, hay que atraer eventos globales como lo fue la Inquisición. Eso fue un evento religioso o ha pasado en el aspecto de fe, en creer ciertas cosas y simplemente ejecutar a aquellos que no creyeran en su manera de ser. Vamos a hablar aquí en términos formales describiendo cada una de estas catástrofes. El aspecto climático es una catástrofe de un evento severo, resultado de procesos atmosféricos. Que conlleva extremos metrológicos, tales como huracanes, inundaciones, sequías o olas de calor. Estos eventos tienen el potencial de causar daños significativos a los ecosistemas, en fracturas y pueden resultar en pérdida de vida humana. En el aspecto del evento global económico, estas catástrofes económicas se refieren a crisis financieras o eventos de mercado alberto que lleva a una abrupta o profunda disminución de valores de activos financieros, la pérdida de la producción económica o el colapso en los sistemas financieros. Esto puede incluir depresiones, hiperinflaciones y colapsos de mercado que afectan la economía a nivel local y nacional o global. En el aspecto de la catástrofe social, esto es un evento que provoca una perturbación grave en la estructura y el funcionamiento de una sociedad. Puede incluir esto las guerras, las revoluciones, las pandemias, los movimientos masivos de población como migraciones forzadas que alteran significativamente las relaciones sociales y el orden establecido de un país a otro. En el aspecto geológico, las catástrofes de esta naturaleza son terrenales más bien, también conocidas como geólicas o naturales. Son eventos realmente relacionados con el proceso dinámico de la Tierra, como terremotos, erupciones volcánicas, deslizamientos de tierra y lo que nosotros conocemos como tsunamis. Estos eventos pueden tener un impacto devastador sobre el ambiente natural y las poblaciones humanas que han sido afectadas por esto. Finalmente tenemos el aspecto religioso que mencioné anteriormente. Esto yo lo veo realmente como una catástrofe en muchos casos. El aspecto de la catástrofe religiosa se puede referir a un evento catastrófico que es interpretado en términos de creencias religiosas como un castigo divino, una prueba de fe o el cumplimiento de una profecía. Históricamente esto ha incluido eventos como la caída de imperios, persecuciones masivas como mencioné anteriormente en la Inquisición, o aspectos sociales interpretados a través de un lente espiritual y ecatalógico. Como ejemplo podríamos decir la percusión cristiana, como dije anteriormente, durante la Era Romana y la Inquisición Católica igualmente. También podríamos incluir el aspecto de la persecución de los judíos durante la Segunda Guerra Mundial por el régimen alemán. Cada una de estas categorías presentan desafíos únicos en términos de predicción, manejo y mitigación. En el contexto de una presentación sobre el uso del oráculo Lenneman, podríamos explorar cómo distintas cartas podrían asociarse con estos diferentes tipos de catástrofes, proporcionando así una narrativa que nos podría ayudar a ser nuestro gran tablerón. Nosotros hablamos bien que la carta de las ratas es una carta de pérdida, es una carta de robo, es una carta de ansiedad y inquietud. En el aspecto geopolítico se refiere a la corrupción, se refiere a pérdidas, robos, en ese aspecto. Pero en este aspecto de los terremotos estamos hablando de movimientos sísmicos de la corteza terrestre, que pueden ocasionar grandes daños materiales y víctimas, zonas propensas como el anillo de fuego del Pacífico como ejemplo, o la falla de San Andrés en California, igualmente. Ahora hablamos con el aspecto igualmente de las fallas geológicas. Aquí hablamos de la carta de los caminos. Esta foto la puse aquí para que les entendieran que también estas veredas así pueden causar división de terreno, ¿vale? En grandes cantidades de terreno. En este aspecto de fallas geológicas, ¿ok? Estamos hablando de cortezas terrestres. Pueden ocasionar grandes daños a víctimas. Y honestamente puede crear división y hundimiento del terreno. Pero aquí en el aspecto del camino me refiero más bien, la carta de los caminos me refiero a división que se separan cortezas de terreno, ¿vale? De un lado a otro. Actualmente tenemos nosotros entonces la carta de las inundaciones representada con la carta de los peces. Estas inundaciones son desbordes de ríos, lagos, embalses o costas o lluvias intensas. Provocan destrucción e interrupciones, ¿vale? Entonces, tomé la carta de los peces por el hecho de que los peces están bajo el agua. Pasa que las inundaciones pues arrasan con todo. Todo lo que está arriba lo trae hacia abajo. Por eso es que yo tomé la carta de los peces en este caso. Ahora, en el aspecto de los huracanos, que estoy usando las nubes. Las nubes en el Lenoman siempre se reflejan como una tormenta caótica, ¿vale? En que enseña rayos cayendo, mientras tanto al otro lado se enseña el sol. Eso mismo pasa con los aspectos de los huracanos y los tifones. Llegan, arrasan de una manera increíble y de momento sale el sol como si nada hubiera pasado, ¿verdad? Eso que esto se refiere a vientos fuertes, lluvias y marejadas. Marejadas azotan regiones costeras tropicales como el Caribe, el suroeste de Asia y el Pacífico mayormente. Seguimos adelante con el aspecto de los tsunamis o las oleadas gigantescas que causan, causadas por terremotos submarinos. Que pueden devastar una costa donde impacta. En este caso usé el barco, ¿vale? Usé el barco porque el barco puede moverse de un punto a otro. Y la cuestión con los tsunamis es que cuando pasa un terremoto en una zona en el mar abierto, crea un tipo de ondelaje o ondas que van de un extremo al otro. Por eso usé el aspecto de la carta del barco. Que se desliza de punto a a punto b en distintas regiones cuando se crea el tsunami, ¿vale? La carta del sol en este caso va a representar las sequías, ¿ok? Las sequías son periodos prolongados sin precipitación o sin lluvia que producen escasez de agua y hasta hambruna. Uno de los países más vulnerables es África, ¿ok? La constante exposición al sol causa este tipo de sequías. Recuerden que las sequías pueden estar hablando de la carta del sol. Y siguientemente tenemos aspectos de las epidemias, ¿vale? Son enfermedades infecciosas que propagan rápidamente en la población, como el cólera, la malaria. Son comunes en lugares con poca salubridad. Sabemos muy bien que la carta del árbol se refiere al aspecto de salud. Por lo tanto, aquí se le da como una connotación un poco, se dice, negativa por el evento global que estamos hablando. Siguientemente vamos con el aspecto de los incendios forestales, ¿vale? Los incendios forestales. Aquí son fuegos naturales provocados fuera de control. Arrasan miles de hectáreas cada año. Como ejemplo, California es muy propensa a estos tipos de fuegos, como se dice, forestales. Las estrellas en el Lennoman, como son seres, como si son objetos de luz en el espacio, pues aquí se le da ese aspecto como de spark, como se dice, de resplandor en cuestión al aspecto del fuego, ¿vale? También las estrellas se pueden dictar también como aspectos de explosiones, como aspectos de tiros, balaceras, igualmente. ¿Por qué? Porque tienen que ver con el aspecto fuego, igualmente. Cuando vean este aspecto de las estrellas, pues estamos hablando de incendios, explosiones, detonaciones que tienen que ver con almas, que también pueden provocar estos aspectos de fuego, incluyendo el aspecto de relámpago, porque también los fuegos en aspectos forestales pueden ser provocados por relámpagos, ¿vale? Bien, seguimos adelante. Entonces, aquí tenemos el aspecto de las erusiones volcánicas. Obviamente, vamos a tomar la carta de la montaña. Esto se trata sobre la expulsión de material del interior de un volcán. Puede provocar flujos de lava, cenizas, gases tóxicos y hasta tsunamis igualmente. Finalmente, en nuestras cartas de astrofes, en este caso, vamos a hablar de las tormentas de nieve. El oso, prácticamente, siempre lo asociamos con una carta de invierno. Pero de un invierno en que el oso simplemente se empieza a invernar durante tiempos de tormentas de nieve. O sea, que mientras está bien frío, simplemente duerme, ¿vale? O sea, que las tormentas de nieve, como las nevadas y bajas temperaturas extremas, que pueden paralizar regiones enteras, mayores incidencias son las latitudes altas. O sea, los terrenos altos en zonas norteñas, ¿vale? Que estén cerca del Ártico, pueden ser más propensas a este tipo de tormentas de nieve. Especialmente aquí, Wilconsing, donde yo estoy. Cuando nosotros continuamos nuestro viaje a través del vasto paisaje del Gran Tablero, donde cada carta y cada casa revela una historia interneoconectada, es como una danza de influencias que va más allá del ordinario, ¿vale? A nosotros abordar las casas Lenoman, desde una perspectiva singular, especialmente en esta de eventos globales, nos vamos a adentrar en un dominio donde las catástrofes no son solo eventos, sino entidades vivas portadoras de mensajes y de lecciones, ¿vale? Y todo esto es en base a las cartas adyacentes igualmente. En esta fase de nuestra exploración, vamos a asignar a las casas Lenoman el simbolismo de las diversas catástrofes que ya mencioné, transformándolas en un espejo de desafíos globales basado en los países que van a visitar estas casas. En el tablero se crea una interacción única, ¿vale? La casa como un manifiesto, manifestación de catástrofe, ejerce una influencia sobre la carta visitante del país, marcando el tono en sí de nuestra interpretación y visión. Es aquí donde nuestra comprensión de la adivinación se enriquece tomando la forma de una herramienta de mapeo que traza no solo el futuro posible, sino también la resonancia emocional y espiritual de los eventos de un escenario mundial. A medida que nosotros vamos avanzando en nuestra lectura, vamos a estar considerando cómo los significados de cada casa pueden reflejar esta variedad de escenarios de desastres. y cómo la carta visitante del país puede responder y adaptarse o moldearse a ese evento. Vamos a mirar un ejemplo de qué es lo que yo hablo con casas de Lenoman y carta visitante. En el Lenoman tradicional, aquí es un aspecto de influencia, ¿ok? La casa es el tablero en sí, es la casa Lenoman, en que tenemos cartas en secuencia del 1 al 36. Pero qué pasa, que cuando nosotros tiramos nuestras cartas que van encima de este tablero, esas cartas que se tiran se llaman visitantes o la carta visitante, en este caso. Como pueden ver aquí, la casa se va a convertir en la influencia de la carta que visita. ¿Quién se afecta de esa influencia? Se afecta prácticamente la casa, la carta visitante. En este caso, la carta de la llave, ¿vale? Ahora, cambiemos el tema a esto. Entonces, miremos esta manera de evento global. O sea, que la casa que influye, la casa Lenoman del tablero, se vuelve en eventos globales. Mientras que la carta visitante, en este caso, la vamos a convertir en el país. ¿Entiendes la dinámica de lo que vamos a hacer en cuestión a esto? ¿Cómo nosotros vamos a buscar nuestros eventos globales versus los países que van a estar en secuencia de este gran tablero? Vamos a hacer un ejemplo aquí, con este aspecto aquí. Aquí vamos a observar, en el oráculo de la carta de la estrella, va a simbolizar eventos notorios. En este caso, hemos adaptado su significado para que represente una catástrofe natural de gran impacto público. ¿Cómo serían los incendios o explosiones de cualquier tipo? Igualmente, ¿cómo son los atentados terroristas que tienen que ver con las estrellas igualmente? La notariedad de la carta refleja cómo este evento atrae la atención a nivel global, resaltando su relevancia y las reacciones que va a subsistir de ella. Por otro lado, la carta de la mujer, que nosotros hemos hablado en otras clases anteriormente, va a designar el país de España. Personalizando aquí el país como una figura que puede ganar fama o atención debido a las circunstancias que va a enfrentar con ese evento catastrófico. En relación de catástrofe a país, la catástrofe representada por la carta de la estrella al ser un evento de notariedad y evento que podría proyectar al país en escenario mundial, poniendo a España bajo el foco internacional. Este evento no solo tiene repercusiones internas como daños materiales y desafíos para los habitantes de este país, sino que también puede influir en la percepción internacional del país, su política exterior, turismo y cómo se manejan situaciones de crisis a nivel gubernamental. Todo esto no puede causar la influencia de este evento hacia este país como la carta de la mujer como aspecto de España. En la interpretación del oráculo Lenoman, en este contexto sirve como una herramienta para entender cómo eventos significativos podrían calpultar a una nación a un ojo público y afectar simplemente sus imágenes dinámicas e internas. La hipótesis y la realidad de este tipo de lecturas, el uso de la catástrofe y el país en este análisis simbólico, puede encontrar paralelismo en eventos históricos o actuales donde desastres naturales han llevado a un país a la fama de manera repentina y negativa, como serían los incendios. Eventos como terremotos, como fue en el Haití, o los incendios de las Amazonas son ejemplos de cómo los desastres naturales pueden transformar las imágenes de una nación a una posición de comunidad global. O sea, que todo el mundo se entera en ese aspecto. Pero para eventos de clase, nosotros vamos simplemente a cambiar las reglas de el Lenoman, en que realmente damos una codificación tanto a la carta como un desastre como a la carta como un país. Pero aquí el desastre siempre va a tomar la posición de ser una influencia al país que lo va a visitar. Al explorar las profundidades de la cartomancia con el Lenoman, nos encontramos con un elemento estructural conocido como las casas Lenoman, que hemos hablado hasta este momento. Cada casa es un asiento al poder o significador. Lleva consigo una palabra clave que anuncia la influencia que se hará en la otra casa o la otra carta que se pone ante el destino que cae esta. Hemos considerado hasta este punto un momento de perspectiva alterna en las cuales ciertas casas no están marcadas por palabras neutrales, sino por aquellas que evocan catástrofes. Por eso es que este aspecto de este gran tablero no va a estar hablando tan positivamente por el hecho de esta codificación tan negativa que es una catástrofe. Estos escenarios pueden llevar a una interesante encrucijada en que nosotros podemos interpretarla en varios aspectos. Uno podría sentirse tentado a invocar directamente las cartas tradicionalmente negativas, como son las ratas, son la guardaña. En el aspecto del Lenoman, para abordar este concepto, sin embargo, tal aproximación sería a todas luces una simplificación excesiva, ¿vale? Por lo tanto, nos tenemos que extender más allá de estas cartas negativas y tomar algunas otras cartas y darle otros aspectos que serían inversos a los que son, ¿vale? Las catástrofes contemporáneas en su amplia complejidad demandan una representación que ceda la connotación inmediata de unas pocas cartas, ¿vale? O sea, que si nosotros no hubiéramos ido nada más que por las cartas negativas, hubiéramos estado sumamente limitados. Por eso es que aquí, en este caso, se van con cartas mucho más allá. Es aquí donde la codificación especial cobra una vital importancia en el aspecto de lo que vamos a hacer con este gran tablero. Yo he elegido adoptar una visión más matizada, asignando a cada carta una dimensión alternativa que, aunque opuesta a su significado, por eso es que ustedes van a ver cartas que realmente no te pueden inspirar esa catástrofe, pero si nosotros lo mirábamos desde otro punto de vista inverso, entonces sí podría ser, ¿verdad? Por eso es que tú vas a ver estas cartas que se van más allá de las cartas negativas que pueden ser codificadas en este aspecto. Esto es como una dimensión alternativa que, aunque opuesta a su significado, va a mantener su paralelo con los desastres globales que ya conocemos. En esta reinterpretación, cada casa va a reflejar la dualidad de significados convirtiéndose en un espejo de posibilidad donde la luz y la oscuridad tienen su lugar, ¿vale? Al hacerlo, no solo expandimos el léxico del Lenoma, sino que también honramos la complejidad del mundo en que nos rodea y la necesidad de entenderlo en toda su extensión, incluso en sus aspectos más desafiantes y oscuros. Lo que van a ver ahora van a ser dos ejemplos de gran tablero, ¿vale? Esto aquí que ustedes ven aquí es nuestro gran tablero como nosotros lo hubiéramos puesto antes de ponerle las cartas. Cada una de estas casas va a tener un aspecto de una palabra clave, como es el jinete que habla de las noticias, como hablaremos del árbol que habla de la salud, ¿vale? Hablamos del corazón, que siempre lo asociamos con el amor. Hablamos de los peces como aspecto del dinero efectivo, mientras que cuando hablamos del oso hablamos de las finanzas en general, ¿vale? La cigüeña, como es un animal emigratorio de un lado a otro, estamos hablando de cambios. Se basan los cambios ambientales para poder dar ese tipo de cambios en ese aspecto. Y sigue en esa manera. Ese es el tipo de gran tablero que nosotros vemos especialmente este 8x4, perdón, 9x4, que vemos aquí, que podemos darle ese aspecto. Ahora, cuando se trata de un gran tablero que habla de eventos globales, pues lo vamos a ver de esta manera, ¿vale? Y esto, aquí, como ustedes pueden ver, hemos puesto todas nuestras codificaciones en este aspecto, ¿vale? Los eventos globales van a ser los colores anaranjados que ven aquí. Ustedes pueden preguntarse, ¿por qué, maestra, usted no calificó las 36 cartas como evento? Mire, lógicamente, si nosotros pensamos de esta manera, si yo pusiera 36 cartas de eventos, pues honestamente, no hay ese punto medio o ese punto pasivo cuando el evento ya no existe, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si yo usara eso, pues entonces completamente nuestro gran tablero sería completamente negativo. Y no, yo lo que quiero aquí es crear un tipo de balance entre lo negativo y lo positivo y entonces ver cómo estas historias se van entrelazando una entre otra, ¿vale? Empezamos con la carta del barco, la posición número 3 aquí, que trata de tsunamis y maremotos. Obviamente, el país que caiga en esta carta, pues puede tener ese tipo de posibilidad, pero entonces tenemos que ver la carta 2, 2, 6, 4 de aquí para entonces desenvolver la historia de la posibilidad de un tsunami o un terremoto. ¿Me entienden cómo vamos en esto? ¿Vale? La carta número 6 trata de huracanes, lluvias y tormentas. La carta 7, en este caso, habla de ser la serpiente, deslizamientos de terreno. La carta de la taul, la número 8, posición número 8, habla de fatalidades fuera de control. como los socavones, o con dilientos de tierra, ¿vale? Esa es la carta de la taul, que no lo mencioné anteriormente. Cuando el terreno se abre y hacen tremendo hoyo, ¿vale? Esos son los socamientos, ¿vale? La guardaña, posición 10, está hablando de ataques y altercados, que también pueden ser eventos globales, como golpes de estado, ¿ok? En la posición 11, el látigo habla de peleas, argumentos, protestas, que eso habla en el aspecto social. La zorra, 14, fraudes de falcos caídas de bolsa, en este caso. Como eventos, ya caería ya el aspecto financiero, la zorra, el oso. Posición 15, habla de crudos inviernos, bajas temperaturas. La 16, estrellas, habla de explosiones e incendios, como mencionamos. La 17, la cigüeña, habla de cambios atmosféricos, o eventos aéreos. Si estamos hablando de eventos aéreos, aviones que se caen, o cosas que caen del espacio, prácticamente, pues estamos hablando de la cigüeña, ¿ok? A esto también yo le añado los asteroides, que puede ser los meteoritos, también se los cambia también a la cigüeña. En el aspecto de la posición 19, la torre, estamos hablando de toma de poder gubernamental, o los aspectos de boicot, ¿vale? En la 20, el Jardín. El Jardín tradicionalmente está hablando de población, ¿vale? Pero, ¿qué pasa? Que aquí también está hablando de protestas e insulgencias, y cuando hablamos de un pueblo en decadencia, especialmente en catástrofe, estamos hablando de hambrunas. O sea, todo lo que tenga que ver con hambruna, puede estar hablando de grupos grandes de personas, y por tanto, usamos la carta 20 del Jardín. En la posición 21, que es la montaña, estamos hablando de derrumbes y de volcanes, ¿vale? En la posición 22, camino, estamos hablando de fallas geológicas, como las que le mencioné anteriormente, ¿vale? En la posición 23, que es las ratas, o naturales, una carta negativa, estamos hablando de temblores y terremotos, ¿vale? Crisis total, derrumbamiento total, en ese aspecto. La 34, estamos hablando de inundaciones, la 35, estamos hablando de altas temperaturas o sequías, y la 36, estamos hablando de los aspectos de persecución o altercados, en referencia al aspecto de la fe o de la religión, ¿vale? Y aquí nos encontramos con el aspecto de la codificación especial del Leman, aspectos de tiempo. Vamos a proseguir ahora en una dimensión particularmente reveladora del oráculo Leman. Este aspecto es la codificación especial que se permite este aspecto de dedicarle al tiempo. Cuando nosotros hablamos de tiempo en el Leman, ¿ok? Esto es un viaje a través de cada carta conveniente, como si fuera un reloj, que enmarca momentos específicos en nuestras vidas. Esta clasificación que presento hoy es como si habláramos de una brújula que nos guiará en este viaje que estamos emprendiendo el día de hoy, proporcionándonos claves para entender cuándo podían desplegarse los sucesos predichos. Esto va a permitir simplemente llevarte a un, por un resumen ágil de los términos que son esenciales para tu práctica y la enseñanza en sí de el Leman. Las clasificaciones de tiempo conocidas hoy en día son alrededor de seis que ustedes ven aquí. Estamos hablando de tiempo tradicional, tiempo contemporáneo, tiempo fraccionado, tiempo por número y cantidad, tiempo por calendario y el sistema numérico o tiempo numérico. Estos son los sistemas que se conocen hoy en día. La gran mayoría de los estudiantes, lo único que saben es el tiempo tradicional. ¿A qué yo me refiero con tiempo tradicional? Me refiero a las primeras doce cartas del Leman que se refieren a los doce meses del año, como ciertas cuatro cartas que se refieren a aspectos de estaciones del año como primavera, verano, invierno y otoño. ¿Vale? En el tiempo tradicional y contemporáneo, ambos conectan las cartas con ciclos anuales y estaciones, como lo he mencionado, pero el contemporáneo, este aspecto del tiempo contemporáneo actualiza los símbolos para resonar con nuestra percepción actual de tiempo. O sea, que estamos hablando de tiempo entre medio cuando hablamos del aspecto del tiempo contemporáneo. En esto ustedes lo pueden ver cuando hablamos de las estaciones en que hay la primera parte, segunda parte, tercera parte y cuarta parte final de una estación. Hay ciertas cartas que van dividiendo esas partes, además de las cartas que nosotros sabemos como tiempo, ¿cómo se dice? Como tiempo de estaciones. ¿Vale? En el tiempo fraccionario, en este caso, este enfoque es matemático, nos permite usar el valor numérico de la carta, o sea, el número de la carta, como una unidad de medida temporal. O sea, esta se puede dividir en días, semanas y meses, de acuerdo al símbolo numérico de cada carta. ¿Vale? En el tiempo por número y cantidad. Aquí estamos más bien hablando de que cada carta va a traer consigo un ritmo propio, en como el jinete, sugeriendo una rapidez, cantidad de rapidez, y la guardaña una división de tiempo. O sea, que va a dividir. O sea, lo mismo pasa con la carta de ratones, que puede restar tiempo versus añadir tiempo. ¿Vale? Igualmente pasa esta parte de la guardaña con la división. Eso se refiere al aspecto de tiempo en cantidad. O sea, estamos hablando un poquito, la mitad de algo, dos manos de algo, o sea, estamos hablando un metro de algo. Todo depende aquí del significado de la carta, conjunto con el aspecto numérico de la carta. Vamos a seguir aquí adelante con el tiempo calendario. ¿Qué pasa? Que aquí se asigna cada carta a una de las primeras 36 semanas. de el año. Ofreciendo en sí un método sistemático para seguir la fluidez del tiempo. ¿Qué pasa? El año consiste de 52 semanas a 53, dependiendo si es un año bisiesto o no. Solamente tenemos 36 cartas. Esas 36 cartas solamente van a llegar hasta posiblemente principios de octubre, con 36 cartas. Entonces, el resto que nos queda, entonces empieza lo que llamamos el sistema numérico de definición de tiempo o el tiempo numérico. Este se centra en la fórmula de PIE, que les voy a enseñar, que es una técnica avanzada que yo, ¿cómo se dice? Yo he referido con el aspecto de la próxima diapositiva. En esencia, tener en cuenta la ubicación geográfica del consultante. Esto es muy importante, ya que las estaciones varían según el hemisferio, alterando la interpretación de las cartas. Esto quiere decir que, si tú estás en el norte, tu estación no va a ser la misma que está en el hemisferio sur. Esta adaptabilidad es lo que hace el lénomo una herramienta poderosa y precisa. Aquí tenemos el jinete como Argentina en países, el albo como Brasil, y la cigüeña como Venezuela. Igualmente, tenemos aquí a la mujer como España, el perro como Puerto Rico, los lirios como Israel. En aspectos de eventos, tenemos aquí el barco como huracanes, las ratas como terremotos, el sol como sequías. Y estos solamente son ejemplos, ¿vale? Seguimos con más eventos globales. Tenemos aquí el látigo como peleas y argumentos, las estrellas como incendios y explosiones. La carta del jardín, como estamos hablando de insurgencias y de hambrunas mundiales. O sea, el aspecto del hambre en grandes grupos de personas. ¿Ok? Ahora, en aspectos de tiempo, aquí tenemos que la carta del jinete refleja el mes de enero. ¿Ok? Por ser numérico número uno. Sin embargo, la carta del niño como número 13, llamamos el aspecto del sistema, que estamos hablando de 13 días, por cuenta del aspecto numérico. Mientras tanto, que la torre representa la 19 semanas del año. O sea, que ya aquí vamos a aspecto calendario, como también podría representar el 19 de un mes o 19 días. en este caso. ¿Vale? Igualmente, tenemos aquí la carta de invierno, que se refleja con la carta del oso. La primavera, hay gente que la reflejan con las flores, otra gente la reflejan con el jardín. Y el aspecto del mes de agosto, con la carta del ataúd. ¿Ok? Esta yo la llamo la fórmula PIE, P-I-E, del tiempo Lerman. Para nosotros hacer este tipo de fórmula, nosotros primero, la P significa la pregunta. ¿Qué queremos saber? Definir el foco de la lectura. Esa es nuestra primera iniciativa en esta fórmula. Seguimos con la I de la información preasumida, pues que es la información que ya conocemos relacionada con la pregunta. Y tenemos la parte E, que es la expectación. Una expectación lógica, basada en la pregunta y la información, que se establece en posibles escenarios. Si nosotros nos miramos aquí en una gráfica, la pregunta solamente es un 10% de todo. ¿Vale? Mientras que la información asumida, como pueden ver aquí, es el mayor por ciento. O sea, que es lo que ya nosotros conocemos, versus una expectación de lo que nosotros vamos buscando en las cartas. Que es la que llega un 30% de nuestra lectura. Y finalmente tenemos la interpretación, que solamente llena un 20% acumulando estas secciones aquí. Para explicar esto aquí, tenemos que mirar que el Lenormand pueda abrirnos puertas en la comprensión de situaciones complejas. Vamos a enfocar en esta herramienta en sí, que en el aspecto de la fórmula PIE, tiempo Lenormand. Recordemos rápidamente que la cartomancia no solo nos permite ver reflejos de nuestro presente y potenciales futuros, sino que también puede ofrecernos un marco para entender cuándo podríamos ocurrir un evento que percibimos en las cartas. ¿Vale? Con la fórmula PIE, en este caso, se despliega ante nosotros una estructura que balancea tres componentes claves en la lectura temporal. ¿Vale? Toda la lectura, como dije anteriormente, va a comenzar por la pregunta. Una pregunta precisa. Que formamos o que se nos plantea. ¿Cuándo va a pasar algo? ¿Vale? ¿Cuándo puedo esperar esto? En el poco de nuestra lectura y el punto de partida de nuestra indagación, sin una pregunta clara, honestamente, nuestra lectura puede carecer de dirección. Por eso es importante que nuestra pregunta de tiempo sea específica al momento de hacer este. Ahora vamos a hablar un poquito más de la información asumida. Este es el conocimiento que ya poseemos. Son los hechos, las circunstancias conocidas que rodean la pregunta. Esta información sirve de cimiento, ya sea para interpretar las cartas de manera que estén arraigadas a la realidad del consultante. ¿Vale? Finalmente, la expectación lógica, como mencionamos antes, está basada en lo que sabemos ya y lo que hemos preguntado. O sea, que aquí es donde nosotros aplicamos nuestra intuición y conocimiento para prever las posibilidades, qué escenarios son lógicos, dando los datos y las dinámicas que observamos. ¿Vale? Esta variedad de elementos nos van a guiar hacia una interpretación que no solo es intuitiva, sino también fundamental y relevante basado en lo que ya sabemos versus lo que estamos buscando. Ahora, con esta diapositiva, lo que yo quiero es que visualicen cómo cada componente se interrelaciona y contribuye al resultado final de la lectura. Si observan cómo cada porcentaje refleja la importancia, ustedes se van a dar cuenta del proceso de determinar tiempo aquí. Les voy a dar un ejemplo en cuestión de este tipo de tiempo de la pregunta. Supongamos que aquí la pregunta inicial es, ¿cuándo me va a llegar un mazo de cartas que ordené de Amazon? Amazon, ¿ok? So, la información preasumida es nosotros saber cómo Amazon funciona en cuestión a la entrega de paquetes. Si yo estoy en Estados Unidos, obviamente Amazon puede tardar de dos días a dos semanas, ¿vale? De dos días a dos semanas. O sea, yo tengo esa información asumida de que el momento que yo ordené el paquete, puedo tener de dos días a dos semanas a que éste llegue. Al momento que nosotros hacemos este tipo de preguntas y tenemos esta información asumida en este caso, pues entonces cuando tiramos las cartas vamos a buscar esa expectación lógica entre el día de hoy que hago yo la lectura versus lo que ya yo sé que puede pasar. Mi intención aquí es buscar el medio, el tiempo entre dos días a dos semanas que ya yo sé para poder hacer una predicción más lógica y más fluida versus decir que va a llegar en primavera cuando estamos en otoño o decir que va a llegar en 20 semanas cuando posiblemente estamos en el día 1 del mes. ¿Entienden? Lo que yo quiero evitar con este tipo de fórmula es que se usen otros tipos de tiempo que no son los usuales como el tradicional en este caso. Porque entonces daríamos una predicción que está completamente ilógica y fuera de una información que ya sabemos de lo que estamos buscando, honestamente en aspecto de tiempo, es la información de una posibilidad entre medio entre la pregunta y lo que ya sabemos. Esto es lo que indica este tipo de fórmula de tiempo. Sin esta fórmula sí, yo honestamente he tratado muchos métodos en cuestión al tiempo y sin esta fórmula a mí se me ha hecho sumamente difícil. Porque aquí no es adivinar con el aspecto de la intuición, sino utilizar las cartas con toda esa información, ya sea en aspecto de significado o del aspecto numérico, para descifrar un tiempo lógico. Y recuerden que nosotros vivimos en tiempo lineal, no en tiempo circular. Y especialmente cuando se trata del Lenoman, en que nosotros tiramos una línea de cartas y hablamos de pasado, presente y futuro. Es ahí cuando nos hace el tiempo lineal. Por lo tanto, nosotros cuando tiramos las cartas, especialmente en aspectos de tiempo, tenemos que mirarlo en esos términos. En que tenemos un pasado, presente y futuro, y que tenemos que buscar entre el presente y el futuro, cuál sería el término de tiempo posible de que este mazo que yo ordené me llegaría. Así que ese es el aspecto de la fórmula de tiempo que yo he estado practicando todos estos años y me ha dado un muy buen resultado hasta este momento y la comparto aquí con ustedes el día de hoy. En nuestro viaje, desinfilar el flujo de eventos significativos a nivel global, como las catástrofes naturales, en este caso los cambios políticos, el oráculo Lenoman se revela como una herramienta inigualable. No estamos atados a la rigidez de un reloj, honestamente, o de un calendario. Más bien nos movemos a través de una comprensión más intuitiva y elástica de tiempo basado en lo que nos buscamos versus lo que nosotros sabemos. Hoy vamos a revelar simplemente los tipos de tiempo, al igual que cómo se aplica en la fórmula de PIE, P-I-E, en que la pregunta más información preasumida más expectación lógica. Para poder destilar el tiempo en el marco de eventos que afectan a las naciones y colectivos amplios, ¿vale? Este enfoque, honestamente, es el fruto de mi experiencia. Quizá me diría en una creación personal que traduce los símbolos leormáticos a una escala de tiempo más bien vasta y matizada, ¿vale? Cuando visualicemos el deseo de anticipar la aparición de un evento trascendental que consiente múltiples naciones, no buscamos una fecha exacta, sino más bien un catar la esencia de un periodo en el tiempo, un eco que alinee con el día a día y las dinámicas terrenales que dan forma a nuestro mundo. La fórmula aquí de PIE me envió a formular una pregunta precisa, a explorar el conocimiento que ya tengo y establecer simplemente una expectativa lógica a partir de esa colectividad de entendimiento propio, previo o contento presente, ¿vale? Este método para mí es crucial considerando que los eventos raramente siguen una trayectoria predestible y eso tenemos que tenerlo muy, muy en cuenta, que honestamente los eventos no siguen un patrón predestible en muchos casos, ¿vale? Como maestra del oráculo de Nerman, mi propósito honestamente es guiarles a interpretar los símbolos y su danza en las casillas que simbolizan naciones y periodos, desde la esfera personal a la colectiva y de la hora tangible hacia lo que está por venir, ¿vale? Entonces, con la mente abierta, de la intuición afinada que cada uno de nosotros podamos tener, vamos a descentralizar no solo el qué y el cómo, sino también el cuándo, mediante una técnica que rompe los moldes y expande nuestra práctica cartomática en una visión temporal fresca y reveladora. Vamos a mirar aquí un ejemplo de gran tablero. Cuando nosotros hablamos de tiempo aquí, mayormente, esto es lo que vemos tradicionalmente en un 9x4. Vemos que la línea que está apuntando aquí nuestra carta de la mujer, en este caso, pues es tiempo presente. Mientras que todo lo que está al lado izquierdo de ella es tiempo pasado y todo lo que está al tiempo, al derecho de ella es tiempo futuro, ¿vale? Imagínense si estos son aspectos de eventos globales. En este caso, podría ser que ya caiga en un evento global, pero que también tendríamos que mirar qué eventos han pasado en el pasado, en tiempo pasado, y qué posibilidad hay en tiempo futuro de estos aspectos globales igualmente. Ahora bien, cuando nosotros hablamos del gran tablero en sí, nosotros podemos tomar cierta porción del gran tablero y ponerlas en tiempo presente. O sea, que donde nosotros enfocamos nosotros, nuestro 3x3 o nuestras tres columnas hacia abajo, ese tiempo es presente. Esto podría automáticamente cambiar igualmente cuando nosotros dedicamos a tiempo pasado. O sea, que en el momento que yo marco mi tiempo presente, ya yo voy a deducir mi tiempo pasado, como en esta diapositiva que ustedes ven, y también voy a deducir mi tiempo futuro, como ven en este lado de aquí. En otras palabras, cuando nosotros designamos tiempo en el gran tablero en este modo, este tipo de fijamiento no es permanente ni fijo. O sea, que no podemos cortar el tiempo antes de hacer un tipo de interpretación. No. Este tiempo va a cambiar dependiendo de dónde nosotros enfocamos. Si nosotros empezamos en punto A, ese punto A va a ser nuestro tiempo presente. Pero una vez lo seteamos como tiempo presente, sabemos que lo que está a la derecha es, como se dice, futuro. Y lo que está a la izquierda es pasado. ¿Me entienden? So que estos tipos de alineamientos de tiempo se van a estar moviendo dependiendo de dónde tú estás enfocando primero. Esto es muy importante que lo entiendan. Por el hecho de que si nosotros estamos haciendo un gran tablero y queremos saber cuándo un evento va a pasar, tenemos que ver en ese cuadro ahí qué tan cerca está de tiempo. Específicamente cuando usamos el sistema numérico calendario o tradicional contemporáneo. En que nosotros vamos a mirar las cartas alrededor para ver cuándo esto podría suceder. Ahora bien, aquí estamos hablando del aspecto de cerca y lejos. O sea, ya tenemos aquí el tiempo presente. ¿Qué pasa? Que en el tiempo presente, nosotros usando estas tres, tres por tres, podríamos prácticamente en la línea donde está el país, en este caso la carta de España, que es la mujer, ¿vale? Podría enlargarse hacia afuera en cuestión a tiempo. O sea, buscamos en tiempo una situación que ha venido y de momento culmina donde está la carta de la mujer. Lo mismo podemos ver cómo esa situación puede verse en el futuro con cartas adyacentes. Todo esto es posible en un gran tablero si lo usáramos de esta manera igualmente. O sea, que vamos aplicando las temporadas, los tiempos de acuerdo al cuadrículo donde nos estamos enfocando. Y esto, honestamente, podrían ustedes preguntarme, Pero maestra, ¿qué pasa con la lectura del salto del caballo? Las lecturas diagonales. No, no, no. En este aspecto yo prefiero mantenerlo simple, ¿vale? Simple. Si voy a hablar de algo, voy a mirarlo directamente. Me voy a entregar nada más que a esa sección. Nada más para entonces hablar de aspectos pasados, presentes y futuros. ¿Por qué? Porque en el momento que yo añado diagonales de todo tipo, entonces mi lectura, una se puede hacer muy larga y otra que me puedo salir del contexto de lo que estoy buscando, específicamente cuando estoy hablando de eventos globales que afectan un país o varios países. ¿Vale? Entonces, mantengámoslo todo en una manera simple. Este es el mismo concepto de pasado, presente y futuro en columnas, pero igualmente el presente donde está el país. ¿Muy bien? Ahora vamos a hablar de unos ejemplos. Unos ejemplos para que tengan una idea de cómo nosotros podríamos prácticamente usar el gran tablero en aspectos de países. Estas lecturas que van a ver aquí son honestamente cuestiones de práctica. No es activo en una forma predestiva, ¿vale? Aquí vamos a mirar a España. La carta de la mujer, en este caso, está al lado de posiciones. Yo no puse cartas en estas posiciones aquí, pero es para que ustedes entiendan que las posiciones 7, 15, 25 y 17 pertenecen a casas. Que no estoy teniendo la carta visitante ahí, sino viendo otros aspectos al lado de ella, ¿vale? Aquí en España, en la casa de las estrellas, o sea, la catástrofe aquí es de incendios y explosiones, ¿vale? Está, como se dice, encima de ella está el aspecto de la serpiente, que es la manipulación y contratiempos o desvíos. O sea, que ya estoy usando la influencia Lerman de esa carta ahí, ¿vale? Que habla de la proximidad de la catástrofe de incendios que podría provocar esta situación. O sea, que la carta que caiga arriba va a estar influenciada por este aspecto de la serpiente. Yo tendría que, entonces, interactuar esa carta como también aspectos de lo que pueda estar pasando en España en cuestión de los incendios. Usando la influencia y la carta visitante, no como país en la posición 7, sino como la influencia en sí afectada por lo que le está pasando a España en este caso, ¿vale? La proximidad de la catástrofe de incendios podría provocar que situaciones vayan a complicarse por la manipulación y los contratiempos que se intensifiquen como evento de este evento. La serpiente representando estos aspectos sugiere que la catástrofe podría sacar a la luz maniobras políticas o estratégicas, probablemente ocultas cuando desvíos en la agenda nacional o internacional de España, en este caso, ¿vale? Esto podría manifestarse en la necesidad de España de navegar diplomáticamente en un ambiente más complejo y posiblemente hostil debido a la urgencia de la catástrofe. Estamos mirando aquí que los incendios pueden ser manipulados de esa manera por la posición arriba 7, en este caso, ¿vale? La cigüeña que está en la casa 17 está hablando de cambio de tiempo o el cambio de primavera. Aquí la catástrofe que presenta la estrella, en este caso, coincide con el tiempo de cambio, ¿ok? Tal como le indica la cigüeña en este caso. Estos eventos podrían marcar un punto de inflexión para España, en este caso, acelerando transformaciones sociales, políticas, económicas. La referencia a la primavera puede también sugerir una renovación a raíz de la adversidad que España pueda estar cursando por medio de incendios. Un tipo de renacimiento que sigue al fuego purificador de la catástrofe. O sea, que después del evento que le da aquí a España, hay un cambio bastante significativo de renovación con la posición anterior. Y eso depende también de la carta que está visitando esa posición número 17, en este caso. Ahora, en la posición número 25, que es la posición de los anillos, estamos hablando de acuerdos, uniones y encuentros, ¿verdad? Los efectos de los incendios y las explosiones que podrían haber forzado nuevos acuerdos o uniones, tanto a nivel nacional como internacional, España podría encontrarse en la posición de renovar viejos tratados, formar nuevas alianzas o incluso, en el contexto del matrimonio, que es el anillo, unir a la nación a un sentido de comunidad y propósito compartido para reconstruir y sanar. ¿Vale? ¿Ok? En la casa número 15, que es el aspecto de las finanzas, la protección, la introspección, la influencia de la catástrofe sobre la casa del oso, en este caso, o sea, los incendios de España, indica que las finanzas de España se verán directamente afectadas. ¿Ok? O puede estar hablando de que lo que hay que caiga en esta posición 15 era un aspecto pasado en cuestión a las finanzas que propuso que esta situación de incendios pasara con España en este caso, ¿vale? So que aquí España se vería directamente afectada por esos aspectos. Esto puede llevar al país a adoptar una postura de autoprotección, lo que da los, ¿vale? Centrado sus esfuerzos en la estabilización económica y la introspección sobre cómo las políticas pueden haber contribuido a la situación en sí. También puede indicar una necesidad de fortaleza de la infraestructura para proteger contra futuros catástrofes. ¿Qué pasa? Que si esto habla de esta manera, imagínate qué carta cae en 15 que pudo haber propulsado esta situación, que pudo haber sido contraria a lo que realmente la casa de 15 puede decir en este caso, y pudo haber provocado ese incendio en España en este caso, ¿vale? España, como dije anteriormente, es representada por la Carta de la Mujer, como la mujer en el tablero, se vería impactada por la catástrofe en la siguiente manera, ¿vale? Conciencia nacional elevada, número uno. La catástrofe representada por la estrella puede actuar como un catalizador para una mayor conciencia y unidad nacional debido al evento. El escenario internacional aquí en todo este aspecto a nivel internacional de España podría recibir atención y soporte, pero también se le podría exigir cuentas sobre un manejo de las crisis. Esto se puede ver con las posiciones alrededor que ya hemos mencionado. Aquí con la cigüeña, el cambio de identidad, la catástrofe, podría transformar la identidad nacional de España a consecuencia del evento, llevando a una revaluación de sus valores y prioridades. Finalmente, si otras cartas representando países, como dije anteriormente, se colocan en estas casas que he mencionado de 7, 15, 25 y 17, cada una de ellas interactuaría con la energía de la catástrofe de manera única. O sea que indirecta, no tan directa como España, pero en forma indirecta podría ser una situación única. Pero siempre dentro del contexto de los temas representados por las casas de la serpiente, la casa de la cigüeña, el anillo y el oso. ¿Ok? Por ejemplo, un país en la casa de la serpiente, como dije anteriormente, podría haberse involucrado en las complicaciones diplomáticas y post-crisis, post-crisis, mientras que una de las casas de el anillo podría ser un aliado clave en la firma de acuerdos antes de que una catástrofe pasara o durante el evento. ¿Entienden la jugada aquí cómo vamos? Hasta este momento yo solamente me he enfocado nada más que en la carta de la mujer. Solamente he mirado las casas alrededor. Si cayeran cartas en ellas, entonces yo tendría que usar esa interpretación como parte de lo que le está pasando a España en este momento con este tipo de tirada de ejemplo que hemos hecho en el día de hoy. O sea, que puede afectar tanto en el aspecto financiero, puede afectarse tanto en los acuerdos, puede afectarse tanto en los cambios que puede producir e igualmente los contratiempos que pueden suceder como afecto de la influencia de la serpiente sobre ella. Bien, vamos aquí con Argentina. Y aquí ven otro ejemplo. En este ejemplo yo tengo cartas posicionadas sobre cartas que tienen que ver con aspectos pasivos, aspectos de catástrofe. ¿Ok? Aquí Argentina es representada por la carta del jinete y está aquí en la posición de, posición 11 de la carta de los argumentos. ¿Vale? Para comenzar es interesante ver cómo el jinete es representada por Argentina aquí en este caso. ¿Vale? se colocó en la casa del látigo. Como dije anteriormente, hablan de un presagio y conflictos y tensiones que puedan estar vinculados a las próximas, posiblemente a las próximas elecciones en este caso. ¿Vale? Ahora, veamos cómo los demás países representados por las sus repetitivas cartas en este caso interactúan con las casas tradicionales del Lenoma y cómo podría haberse afectado por los eventos de Argentina. Primeramente, miremos aquí los pájaros. Los pájaros en aspectos de países se refiere a qué? A Uruguay y Paraguay. Están en la casa del trébol. El trébol aquí sugiere pequeñas sueltes y oportunidades que pueden surgir pero que son efímeras, o sea, que no es algo que afecte totalmente aquí. ¿Por qué? Porque Uruguay y Paraguay en este caso podrían experimentar un breve periodo de ventaja o de oportunidades positivas emergentes debido a los eventos que están pasando en Argentina y como dije anteriormente aquí en Argentina está en la casa de los argumentos, la casa de la protesta. ¿Vale? En este caso quizás el aspecto de la agitación social, la protesta en Argentina lleve a inversionistas o talentos a mirar hacia Uruguay y Paraguay en vez de estar invirtiendo en Argentina como evento total. ¿Vale? Esto como alternativas más estables en el corto plazo mientras está pasando esta situación con Argentina. ¿Vale? Sin embargo, dado que el trebol también indica que esta suerte es transitoria, o sea, que esto es un mercadeo transitorio en este caso, podría significar que cualquier beneficio que estos países obtengan no será duradero mientras está sucediendo esta situación en Argentina. ¿Vale? Ahora vemos el árbol que significa el aspecto del país de Brasil, ¿ok? En la casa de los pájaros, en la casa de las conversaciones en este caso. Esta está relacionada con la comunicación, los pájaros están relacionados con la comunicación y el diálogo. Con Brasil ocupando esta casa representada por el árbol, podría surgir que las discusiones o los debates que están pasando en Argentina tendrían un impacto en las comunicaciones dentro de Brasil, ¿ok? Esto puede manifestarse como un incremento en el diálogo político y social, posiblemente reflejando preocupaciones o aprendizajes obtenidos de los eventos argentinos. Brasil podría asumir un papel posiblemente más vocal o más visible en la región como resultado. ¿Ven cómo todos los argumentos de Argentina están afectando a estos países en las casas Lenoman hasta este momento? Vamos ahora con la carta 24 del corazón que representa el país de Perú en este caso. En la casa del jardín el... En la casa del jardín el jardín se asocia con la sociedad, el espacio público, entre otros. ¿Vale? Perú representado por el corazón podría encontrarse que su población se ve afectada emocionalmente por lo que está sucediendo en Argentina que está en la casa de los argumentos de las protestas ¿Vale? Como un evento catastrófico para Argentina en este caso. Puede haber una mayor solidaridad o apertura al público peruano para que compara con los argentinos como consecuencia debido a la carta del corazón. ¿Vale? También podríamos surgir movimientos sociales o colectivos que reflejen o reaccionen a los eventos de los argentinos en este caso. Ahora lo curioso aquí que vemos la carta 17 de la guardaña representando Venezuela en la casa de la ¿Cómo se dice? En la casa de la guardaña ¿Vale? La cual es una carta de cortes abruptos cambios drásticos y la cigüeña representa cambios o nuevos comienzos ¿Ok? Venezuela podría experimentar cambios repentinos como resultado directo de lo que le está sucediendo a Argentina especialmente estando en la casa de los argumentos y las protestas ¿Ok? Posiblemente en forma de reformas políticas porque sabemos que la guardaña corta ¿Vale? Corta o sociales que son impulsadas o precipitadas por los eventos de Argentina en este caso. Este cambio podría ser tanto constructivo como destructivo por el efecto de la guardaña dependiendo de cómo se maneje la situación ¿Vale? En resumen la lectura aquí sugiere que Argentina está en el epicentro de un periodo conflictivo que tendrá diferentes persecuciones en los países vecinos ¿Ok? Como están en un evento global o un evento nacional de argumentos ¿Ok? Cada uno de estos se verá afectado de manera única dependiendo de sus propias circunstancias y de cómo sus energías particularmente podían interactuar con la interactuar en nuestras vibraciones enmanadas desde Argentina a Uruguay a Paraguay puede encontrar oportunidades fugaces mientras que Brasil se ve impulsando hacia debates y discusiones más intensos mientras y igualmente Perú se moviliza emocionalmente y Venezuela enfrenta cambios súbitos súbitos en referencia a esto ¿Vale? Ahora bien si nosotros vamos a hablar aquí de tiempo de tiempo vemos que mirando las cartas que están encima del gran tablero aquí ¿Cuándo podría pasar este evento? ¿Qué pasa? Que estando nosotros enfocando en la carta del jinete que es Argentina es una carta 1 o sea que estamos hablando de un año estamos hablando de un mes o estamos hablando del primero de un mes en este caso si usáramos el sistema tradicional eso no me serviría de mucho porque todo el ámbito del cuadro aquí del 3x3 es tiempo del enfoque del momento o sea que toda esa línea del jinete arriba y abajo es tiempo presente él es el ahora en este caso ahora bien si nosotros vamos a ver cuándo estos argumentos podrían suceder tendríamos que mirar la carta de los cambios en este caso la carta 17 como que no está anticipada de que se está aviviendo una situación o sea que la carta de la cigüeña puede estar hablando del tiempo de primavera en el hemisferio norte o podría estar hablando del cambio de estación cuando este evento pueda suceder en los argumentos para el aspecto de Argentina o sea que ya ven aquí como nosotros podríamos usar el tiempo ya sea numérico o tradicional o el aspecto de estación en que pueda estar hablando desde que se nos avecina ese tipo de situación hacia ese momento vale consecuentemente si nosotros miramos el jinete miramos la carta de el árbol ok podríamos deducir cuánto tiempo se puede estar pasando esta situación el árbol honestamente habla de cinco meses como habla de cinco días cinco semanas vale argumentos o protestas de esta magnitud nosotros no podríamos darle cinco meses o cinco semanas porque sería inaudito aún para un país o una persona vale pero sin embargo cinco días se abrecina más a ese tiempo que esto podría tener una duración de cinco días en un argumento que puedas pasar todos estos eventos que estamos virando alrededor de lo que estamos viendo vale ven aquí el aspecto de cómo nosotros podríamos ver este tipo de catástrofe cómo afecta otros países y encima de eso podríamos decir cuándo el evento puede pasar y cuándo el evento puede durar después de que ha pasado o está enfocándose en ese momento precisamente esto quiere decir honestamente que si yo hago esta lectura el día de hoy y no está pasando aún ok tengo que mirar las cartas anterior para ver cuándo este evento podría suceder y cuánto este momento se podría extender solo que en otras palabras cuando mi carta caiga en una catástrofe uno dice oh está pasando ahora mismo no 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 mi gente sería ilógico que hiciéramos tal cosa tal vez peguemos una con peguemos la bola aquí con con esto pero no necesariamente por lo tanto tenemos que mirar las cartas que están al lado vale vamos con nuestra próxima lectura en este caso vamos con el aspecto de Perú vale Perú la carta de Perú está representada por la carta del corazón vale en este tablero Perú como dije representada por el corazón esta se asocia el corazón se asocia con el amor la armonía y los asuntos del corazón pero aquí en esta se encuentra como en la casa de las ratas o sea en la casa que tradicionalmente puede ser las pérdidas los robos los daños y en este contexto específico como catástrofe natural como estamos hablando de un terremoto vale un terremoto para que para el país de Perú de acuerdo a esta lectura esta combinación podría indicar que un evento puede sacudir las bases emocionales o físicas del país entonces es referéndome a la carta del corazón posiblemente afectando a su gente y a la estructura de una manera bien profunda vale porque nosotros cuando sentimos sentimos bien profundo en este caso para determinar el tiempo en términos numéricos o calendarios en este caso como hicimos en el evento anterior la carta derecha del Perú o sea la carta del anillo en la casa como se dice la carta del anillo que es la carta 25 aquí en el caso tenemos a la derecha el árbol vamos a hablar aquí primero de la casa del corazón el árbol simboliza crecimiento y salud y conexión a lo largo del plazo y el estar en la casa del corazón podría significar que el evento tendría un impacto duradero en las personas o sea que si nosotros hablamos de un terremoto en este caso y tenemos la carta 25 anteriormente este 25 podría ser el 25 de un mes ok o podría ser 25 días antes o 25 semanas antes del evento si hablábamos de tiempo vale el evento honestamente podría ser bastante devastador si nosotros vamos a extendernos con la carta del árbol podríamos decir cuántos días o eventos podría pasar igualmente ok aquí la carta del árbol en el número 5 la cual podría interpretarse como el evento que se manifiesta en un plazo de 5 días como dije semanas o meses o incluso podría llegar hasta 5 años pero no sería lógico un terremoto que durara 5 años ¿verdad que no? por lo tanto depende del contexto y la intuición del lector en este caso al analizar cómo este evento podría afectar a los países vecinos como hemos hecho anteriormente sabemos que el árbol representa a Brasil en la casa del corazón como se dice conexión emocional con eventos de Perú posiblemente ofreciendo apoyo y ayuda humanitaria a consecuencia del evento que pase en Perú el jinete aquí está en la casa del sol o sea que es Argentina puede simbolizar la rapidez con que Argentina podría reaccionar y la posibilidad de traer noticias positivas y ayuda hacia Perú como evento cuando el evento haya estado pasando en Chile que es el anillo en este caso en la casa de los caminos sugiere acuerdos y alianzas que pueden subir como consecuencia de como se dice a consecuencia de que venga la ayuda al evento tal vez como tratados de cooperación y respuesta al desastre sin embargo aquí la cigüeña representando a Venezuela en la casa de la zorra de la zorra podría señalar cambios inesperados o renovaciones que podrían surgir a partir de situaciones engañosas y complicadas o sea que en este caso Venezuela honestamente podría representar una cosa que no es simplemente por el hecho de verse en una como se determina en una forma engañosa y tal vez complicada en referencia al evento que pase en Perú el impacto de la economía podría ser significativo ya que de las ratas en este caso que están en la carta 23 o que la casa 23 sugieren la pérdida ¿vale? los países vecinos también podrían experimentar esa sacudida en su mercado debido a la interrupción de acuerdos comerciales y el flujo de recursos debido al aspecto de lo que pasa con Perú socialmente hablando la carta de la cigüeña en este caso en la casa de la zorra para Venezuela sugiere la necesidad de estar alerta ante posibles engaños o corrupción en el manejo de la crisis o de la ayuda proporcionada o sea que lo que ellos traigan puede ser que ellos vengan con algo a cambio para poderlo ayudar en este caso a Perú geopolíticamente hablando el anillo en la casa de los caminos para Chile sugiere que este evento podría forzar los países a reconsiderar sus alianzas y rutas de cooperación para una respuesta efectiva del desastre ¿vale? en la medición honestamente de tiempo en el aspecto del numérico considerando la carta del árbol como un indicador sugiere un plazo de hasta 5 unidades de tiempo relevante desde el punto de la lectura hasta el punto del desarrollo del evento ¿vale? como lo dije anteriormente si aplicamos el sistema calendario podríamos estar observando un periodo similar hasta 5 meses como un marco temporal más amplio después del evento o sea que viene ese efecto de sanación de 5 meses antes de que se restaure la normalidad en el país después de un evento si seguimos esta línea de interpretación y consideramos cada carta adyacente y su casa Brasil representado en la carta del árbol se encuentra en la casa del corazón podría interpretarse que Brasil verá las consecuencias de este evento en 5 días semanas o meses o sea que cómo va a afectar este evento a Brasil podría tomar ese término de tiempo ¿vale? enfocándose en el impacto del aspecto de salud del bienestar de la población y las relaciones diplomáticas entre Brasil y Perú en este caso Argentina por el otro lado representado por la carta del jinete en la casa del sol en este caso podría significar que Argentina recibiera noticias como se dice o entrada de acción de forma inmediata o sea que Argentina sería el país que inmediatamente ayuda a Perú en este evento ¿ok? pero el resultado completo y la visibilidad del impacto podría no ser claro hasta 31 días semanas o meses después ¿por qué yo digo esto en este aspecto? porque la carta del jinete puede estar hablando exactamente de un mes de un mes por eso es que yo digo 31 días ¿ok? inmediatamente que podría ser que esa ayuda no llegue hasta 31 días hacia Perú ¿vale? ahora Chile representado por el anillo en la casa de los caminos casa 22 nos sugiere que los efectos del evento podría llevar a decisiones y acuerdos significativos que mencioné con el anillo y que la ramificación o dirección tomada podría ser revelada en alrededor de qué 25 días semanas o meses yo aquí me diría con días en este caso podría ser hasta horas 25 horas después de el evento Venezuela finalmente por su parte representando por la carta cigüeña 17 en la casa de la zorra 14 podría indicar cambios o transformaciones que se manifestarán en los próximos 17 días semanas a partir a partir del evento o durante termine el evento en sí hemos visto hasta este momento en este viaje a través del gran tablero oráculo Lenoman hemos explorado la vastidad y profundidad de las casas las cartas para revelar como no solo el destino personal sino también el curso de los eventos globales hemos descubierto como las cartas alineadas con todos los países y los acontecimientos mundiales nos ofrecen una perspectiva única a lo que transciende lo inmediato o conectado al individuo individual con el colectivo ¿vale? y ahora mientras el telón cae sobre este webinar nuestra sesión quiero dejarles una chispa de motivación para que continúen su aprendizaje en el arte del Lenoman bien no vean las revelaciones primeramente de las cartas como un temor o un pesimismo ¿vale? en lugar de eso abre vamos a abrazarlas como faros de conocimiento ¿vale? como como que nos ofrecen una alerta o una preparación a un evento que va a pasar la sabiduría del Lenoman honestamente no es una sombra que presagia la oscuridad sino da una luz que nos guía hacia la vigilancia y la prudencia que las cartas sean honestamente un recordatorio un recordatorio de que aunque no podemos controlar los caprichos del destino si podemos estamos armados con la percepción y con la claridad para navegar por las aguas a menudo tumultuosas de la vida global entonces agradezco de antemano a cada uno de ustedes por acompañarme en este viaje lleno de descubrimiento y aprendizaje inusual en cuestión de eventos que hayan aprendido algo que resuene en sus lecturas y en su vida diaria llevándolo a una práctica más rica y llena de significado hasta que nuestros caminos se crucen nuevamente vamos a seguir explorando sigamos aprendiendo y sobre todo sigan mirándolo hacia adelante con la experiencia y preparación gracias a todos por estar conmigo en este webinar 2 3 2 3 4 5 6 6 12 13 20 21 21